Saiyans, este juego creo que lo conoce todo el mundo, GTA San Andreas, antes de nada deciros que este vídeo, solo por este juego, tiene que llegar a una cifra de likes incalculable y si queréis ver lo que se viene de novedades en este 2020 de GTA, este es tu canal, suscríbete, activa la campanita y sobre todo dale al botón de like, bien, hoy os voy a traer algo realmente increíble como ya sabéis, el GTA San Andreas fue el juego más vendido de Playstation 2 y lo hemos podido ver hace, bueno, poquito, hace ya varios años en Playstation 3 pues esta versión estaba en 720 en HD con unas texturas modificadas y son las mismas texturas que han añadido en el móvil, en el Android y iOS bien, pues ahora mismo os traigo la versión de Playstation 4 de GTA San Andreas y además vais a tener todas las versiones en el canal, poquito a poco hay versiones mejores, versiones peores hoy, en esta ocasión, vamos a ver la versión de PC bueno, de PC no, de PS4, que me he equivocado, de PS4 y vamos a comentar las mejoras y vamos a jugar un poco vamos a tomar la experiencia de la versión de PS4 si queréis ver la versión de PC mejorada podéis darle al botón de like porque la versión de PC no está muy bien actualizada pero hay algo para ponerla en HD y que se vea incluso en 4K chicos, vamos al vídeo preparad vuestros likes bienvenidos de nuevo a GTA bien, Saiyans estamos en la versión de Playstation 4 de GTA San Andreas este juego lo podéis encontrar en la tienda de Playstation 4 en la Playstation Store y lo podéis encontrar, pues bueno, pues en modo de trilogía para que veáis, que no os engaño voy a entrar ahora mismo a la tienda y voy a poner Gran Def Auto ahí lo tenéis lo podéis comprar por separado podéis comprar el GTA San Andreas el GTA 3 el GTA Vice City y la trilogía que es lo que he comprado yo ahí te vienen los 3 juegos, ¿vale? entonces, tenemos el GTA San Andreas ¿qué es? ¿qué diferencia hay ante esta versión de Playstation 2 y esta versión de Playstation 3? pues bien, os lo voy a comentar voy a hacer una review y si queréis que os muestre la versión de Playstation 3 podéis darle al botón de like y suscribiros y activar la campanita y así yo sabré que ustedes quieren que os enseñe la versión de Playstation 3 la versión de PC la versión de Play 2 y la versión de Xbox One X porque hay una versión de Xbox One X que realmente es magnífica bien por primera vez en GTA San Andreas añaden sistema de trofeos se pueden adquirir trofeos gente esto es real no os estoy engañando hace poco en directo en Twitch porque estamos completando desafíos en Twitch de este juego ya que es muy largo entonces mi canal de Twitch lo tenéis en la descripción podéis entrar a los directos vamos a completar tanto los desafíos de versión Play 3 versión Play 4 y versión Xbox One X ahora estamos en la versión de Playstation 4 se pueden completar una serie de desafíos que son realmente increíbles tenemos un montón de desafíos brutales en los cuales pues nos estamos pasando muy muy bien ¿no? lógicamente muy muy bien aquí tenemos la versión en HD pros y contras de esta versión de PS4 bien esta versión es una versión emulada no es un remaster no es un HD remaster ni nada simplemente es una versión emulada mientras que la de Playstation 3 es una versión diferente que ya comentaremos cuando hagamos este vídeo ¿vale? quiero recordar que si este vídeo llega a muchos likes este o el de la versión de PS3 o el de la versión de PS2 o el de la versión de Xbox One X voy a sacar el juego que tenga más calidad en este caso el San Andreas que tenga más calidad y voy a volver a hacer la serie hace mucho tiempo hice una serie aquí en el canal pero no tenía los conocimientos necesarios ni la calidad necesaria y el micrófono se escuchaba muy mal y había cosas que fallaban entonces esta vez haremos una serie en condiciones en versión 1080 Full HD con todo el micrófono y todo a tope ¿vale? bien estamos pasándonos la historia en Twitch lo tenéis en la descripción esta versión es emulada por tanto la calidad es una de las peores calidades y aún así se ve muy bien como veis vais a notar al girar la cámara unas franjitas en CJ las veis esto espero que se elimine en Playstation 5 ya sabéis que la mitad de los juegos van a poder ser jugados espero que estos también esto espero que se elimine en Playstation 5 pero la calidad del juego es aceptable o sea la calidad del juego es aceptable le he subido un poquito el brillo y le he subido un montón de cositas esta versión no tiene los textos como a mi me gustaría ¿vale? tiene el mapa tiene el mapa como estáis viendo no está en panorámico panorámico ¿vale? no está en panorámico panorámico tiene el mapa un poquito desviado y lo tiene como ahuevado ¿no? y los iconos no están en HD ¿vale? los iconos no están en HD nosotros tenemos una versión que sí que está en HD pero los iconos es como si se expandiesen por así decirlo esa es la versión que más se parece a la de la Play 2 porque realmente es emulado es una emulación ¿vale? en pantalla podemos poner pantalla panorámica ¿no? lo veremos mejor ¿vale? lo veremos como toca ¿veis que lo estáis viendo como toca? pero a mí me gusta más tenerlo en formato panorámico que para eso está el juego para tenerlo en formato panorámico ¿no? cuando lo ponemos en panorámico la imagen se deforma ¿vale? pasa esto pasa esto con la versión de PS3 la versión de Xbox y otras versiones tendréis que esperar a ver el vídeo yo lo que sí que os puedo decir es que este juego realmente funciona muy bien como estáis viendo en HD funciona muy bien en la consola y es algo digno de ver ¿no? en PS4 esta versión de PS4 está muy bien y yo la recomiendo ¿vale? para mí es el mejor juego de GTA Los Desperados vamos a realizar esta misión como veis los títulos no se ven muy muy bien en este análisis o sea es decir dentro del HD los títulos mirar los textos esto es emulación de PS2 es decir han cogido juego de PS2 y lo han estirado para PS4 con lo cual tiene pérdidas de defectos tiene destellos tiene un poquito de ghosting el ghosting es si veis la silueta de CJ tiene como algo borroso alrededor en algunas zonas se ve Sweet en la gorra por ejemplo pero de todos modos se ve un poquito mejor vamos a ver que versión se ve mejor luego al final de este vídeo daremos el veredicto final recordad si queréis verme jugar a este juego lo que queda los desafíos en Twitch en la descripción lo tenéis en Twitch si queréis ver vídeos en este canal de GTA lo único que tenéis que hacer es darle al botón de like y suscribiros porque os va a gustar muchísimo 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 ¿vale? vamos a ver esta misión ahí está Cesar Villalpano estoy jugando con el mando Nacon Pro con lo cual es un mando que mola ¿veis las franjas? como se dividen en esta versión de PS4 eso es causado por la emulación ¿no? la emulación en esta consola no es muy muy buena que digamos por tanto deja un poquito que desear deja un poquito que desear pero bueno no se ve mal se puede disfrutar el juego se puede disfrutar aunque otras versiones ya veremos si se ve mejor o no se puede disfrutar se ve medianamente bien esto lo podrían hacer con todos los juegos meter el disco y que se adapte pero veremos en PS5 que es lo que hacen ¿no? recluto un plan de miembros vale pues lo recluto a este tío no me acuerdo como se reclutaba tío toma por culo ya vale fuerza de la banda tengo uno reclutado otro reclutado vale vámonos vámonos con la banda gente hemos reclutado a gente para que lo veáis sube bro vale perfecto 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 vamos a apagar la radio me han fastidiado lo que viene siendo me han fastidiado no me cabe más gente si no me han fastidiado lo que viene siendo la rueda no tengo aquí taller de pintura ¿no? para reparar lo que viene siendo no bueno si mira ahí hay un taller de pintura voy a entrar un momento porque si no la voy a liar vale y lo que voy a hacer sinceramente lo que voy a hacer ahora mismo es arreglar el coche está liando muy fuerte en la ciudad estamos en el proceso final del juego por tanto no se ve mal el juego no se ve mal mirad el contraste de de noche es verdad que tengo el brillo al máximo así que es verdad para que lo veáis mejor tengo algunos filtros puestos mientras estoy grabando pero quiero que sepáis realmente la verdad la realidad sobre esta versión de PS4 que podéis comprar y que podéis jugar y que podemos disfrutar todos juntos esta obra maestra para mí el mejor GTA en lo que viene siendo pues bueno pues PS4 y en los directos de Twitch vale muy importante que me sigáis ahí vale gente esta misión creo que era jodida de cojones los vagos man I'm gonna cut those cacos uy hey carnales what's cracking Holmes me encanta Cesar and you must be CJ yeah I'm CJ man Cesar says you cool so we cool Holmes yeah homie ok check it out we're gonna have to work our way to this neighborhood to get to my house we stick together those vagos pendejos won't stand a chance watch each other's backs amigos hasta la muerte hasta la muerte me encanta esta misión I'm in hasta la muerte amigos come on quick go go you think I'm a bitch huh respect the ink dude uy estaba escondido el tío este estaba escondido eh bro what's up let's go CJ working out CJ quita coño Cesar que me pone en medio tío quitaros no se quitan eh no se quitan tío voy a tener que ir por mi cuenta vale vale tengo vida vale pilla la vida ok 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 vamos muy bien estáis comprobando la misión y como se ve el juego ¿no? yo lo que estoy haciendo gente es asesinar vagos uff se está liando gente vamos a pillar la pasta que nos va a hacer muchísima falta me acribillan vale 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 santos muertos a ver no es mucha pasta la que estamos recaudando pero aún así pues nos va a venir bien para los desafíos de Twitch para los desafíos de Twitch nos va a venir muy bien ¿vale? perfecto vale o sea que van a ver más cosas vale vale vamos vale fuera 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 todos fuera todos fuera todos fuerza de la banda han asesinado a uno ¿eh gente? han asesinado a uno tía vale detrás están todos muertos gente mal no se ve pero estaréis viendo las franjas ¿no? en el directo estaréis viendo las franjas que es lo que a mí me marea bueno esta fase esta fase ahora se ha visto fatal se ha emulado fatal ha tardado un poquito la consola ¿qué? fuera habéis visto la misión ¿no? más respeto como veis esto es completamente emulado ¿what? toma por ponerte tonto vale como estaba diciendo esto es completamente emulado esta es la versión de Playstation 4 para que la disfrutéis en los comentarios quiero que me pongáis ¿qué tal os ha parecido esta versión? si os ha parecido bien si os ha parecido mal si os gusta GTA si no y como ya sabéis podéis darle un buen like suscribiros al canal darle a like para que pueda subiros la versión de Xbox One X la de PS3 o la de PC nos veremos con un nuevo vídeo de San Andreas analizando otra parte del juego y nada Saiyans gracias por estar aquí por acompañarme en esta aventura nos vemos en Twitch completando desafíos del GTA San Andreas y misterios y nada hasta la próxima Saiyans chao chao ¡Suscríbete al canal!